¡Hey! ¿Qué onda aquí fans? ¿Cómo están? Mi nombre es César y el día de hoy les traigo un tutorial de magia con cartas. En este caso voy a ocupar la baraja Black Tiger que ya reseñamos en este canal. Si quieren ver su video y si quieren aprender más sobre ella, les voy a estar dejando un link por aquí. Y bueno, entonces les voy a mostrar cómo hago la presentación de esta rutina y luego les voy a mostrar cómo se hace. Pero bueno, en este caso le voy a pedir al espectador que elija una carta a la que le guste. En este caso va a elegir esta carta que yo no tengo ni idea de cuál es. Pero bueno, le voy a pedir al espectador que me pase su carta así boca abajo. Y bueno, ahí empiezo mi rutina y empiezo a explicarle al espectador que las cartas pueden hacer contraste. Y a mí no me gusta mucho encontrar las cartas por medio del contraste. Porque de esa manera como que las cartas se encuentran solas, por así decirlo. Fíjate que si pongo tu carta así, yo podría saber cuál es tu carta sin darle vuelta. Porque pues aquí hay muchas cartas, aquí solo hay una. Tu carta está haciendo contraste. Si pongo tu carta más o menos por ahí, por en medio del mazo. Fíjate que tu carta está haciendo contraste si la dejo así. Incluso haría más contraste si la pongo así porque tu carta está diferente a todas las demás. Fíjate que si le doy vuelta, por ejemplo, a dos cartas de arriba. Así tu carta haría mucho más contraste. Pero ¿cómo puedo hacer que tu carta ya no hiciera contraste? Perdiéndola por medio, ¿verdad? Entonces por favor empuja la carta y fíjate que tu carta ya no está haciendo contraste. Pero mira, muy despacito así, nada más chasqueo los dedos, un pase mágico y ahí es cuando la magia sucede. Porque ahora todas las cartas están boca arriba, a excepción de una sola carta. Y si tú la observas podemos ver que es tu carta elegida. Mira, es más, por favor puedes tomar una carta, otro espectador. Muy bien, entonces toma por ejemplo esta carta que yo no tengo ni idea de cuál es. Pero bueno, mira, quiero que por favor pongas tu carta para que yo la pierda más o menos por el medio del mazo, ¿vale? Entonces, fíjate, muy despacito, solamente nada más chasqueo los dedos y ahí es cuando la magia sucede. Porque ahora en medio del mazo tenemos, tenemos una sola carta que se da vuelta. No, no es tu carta, ¿verdad? Pero bueno, no te preocupes, es que yo dije que a mí me gusta que las cartas se encuentren solas, por así decirlo. Porque si contamos a partir de aquí tres, mira, uno, dos y tres, fíjate cómo ahora exactamente es tu carta elegida. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta presentación. Quédense con nosotros para ver el tutorial. Bueno, ¿qué más? Ya que vieron la presentación, ahora sí vamos a ver cómo se hace este efecto. Y para este efecto solo vamos a requerir de una preparación previa y de un tres y de otras dos cartas de la baraja, que pueden ser cualquiera. En este caso el tres va a ir en primera posición con la baraja boca arriba y bueno, vamos a tener, que voy a ocupar estas tres cartas y a estas tres cartas les voy a dar vuelta. En este caso estamos colocando el tres en tercera posición, pero bueno, vamos a darle vuelta a toda la baraja y vamos a pedirle al espectador que tome una carta. En este caso toma esta, que es el dos de tréboles, y mientras el espectador está viendo la carta, nosotros lo que vamos a hacer es darle vuelta a la baraja. Como vieron en el video, lo que yo hice fue esconder la mano debajo de la mesa, que ustedes también pueden hacer eso en la vida real si tienen una mesa. Esconden la mano por debajo y le dan vuelta a la baraja. O lo que pueden hacer es que mientras el espectador está viendo la carta, se dan vuelta a ustedes para no ver y ahí es cuando le dan vuelta a las cartas. O lo que pueden hacer también es, pues, en frente del espectador, mientras él está viendo la carta, ustedes bajan las manos y le dan vuelta. Es un movimiento, pues, muy sencillo y que incluso pueden hacer con una mano. Bueno, entonces, ya que le dieron vuelta a la baraja, le piden al espectador que, pues, les dé la carta y ahí es cuando empiezan a explicar lo del contraste, ¿no? Bueno, en este caso es mi presentación, ustedes pueden darle la presentación que ustedes quieran y así, pues, ustedes hacen del efecto algo más personal y con su propia personalidad. Bueno, entonces, una vez que tienen la carta así, pues, empiezan a explicar lo del contraste, que, pues, ahí su carta está haciendo mucho contraste porque ahí solo es una y aquí hay muchas. Entonces, empiezan perdiendo la carta por el medio y le dicen que su carta así, está haciendo mucho contraste y que si la ponen así, pues, haría mucho más contraste porque está, pues, diferente a las demás. Y que les gusta mucho encontrar las cartas por medio del contraste porque así las cartas se encuentran solas. Eso es muy importante para la siguiente parte del efecto. Bueno, entonces, una vez que le digo al espectador que voy a hacer más contraste de su carta, dándole vuelta a dos cartas de arriba. En este caso, fíjense que, pues, si muestro de más, se van a ver las demás cartas boca arriba. Por eso es muy importante que empujen con cuidado las dos cartas de arriba para que solo se muestre la tercera carta, que en este caso sabemos que es el 3, que está boca abajo. Pero bueno, entonces, empujan las cartas sin que se vean las demás y ahí es cuando les dan vuelta a esas cartas. Y ahí le piden al espectador, le dicen al espectador que, pues, su carta ya está haciendo mucho contraste. Pero, ¿cómo podrían hacer que su carta ya no hiciera contraste? Entonces, el espectador les dice que se pierde la carta por en medio, ¿no? Entonces, dicen que la empuje y, bueno, una vez que el espectador ya perdió la carta por en medio, pues, ya está prácticamente hecho el efecto. Solo tienen que, pues, hacer ahí el movimiento mágico de su preferencia y ahí es cuando le tienen que mostrar la baraja. Bueno, tienen que tener cuidado que al abrir las cartas no muestren la carta que está en tercera posición. Y para eso, pues, tienen que empujar, pues, muchas cartas al principio para que así muestren que toda la baraja se da vuelta a excepción de una sola carta, que en este caso sería su carta elegida. Bueno, una vez que ya encontraron la primera carta, pues, ya están listos para la siguiente parte de la rutina. Bueno, esta carta como ya no nos sirve la podemos perder por en medio o simplemente pues dejarla arriba. Y, bueno, ahí es cuando le pedimos a otro espectador o al mismo espectador que tome otra carta. En este caso, bueno, van a tomar esta carta que es la cota de tréboles y, bueno, le vamos a pedir al espectador que pierda la carta más o menos por ahí. Nosotros simplemente vamos a hacer un corte y vamos a completar el corte con, bueno, inmediatamente después de la carta del espectador. En fin, bueno, ahí es cuando hacen otra vez un movimiento mágico para dar vuelta a la carta, que en este caso sería el 3. Y fíjense cómo ahí tenemos el 3 que está dado vuelta. Y ahí le explico al espectador que, bueno, no es su carta, pero que a mí me gusta que las cartas se encuentren solas, por así decirlo. En este caso el 3 de corazones nos está indicando una posición, porque si contamos a partir de ahí 3 cartas, mira, 1, 2 y 3, fíjate cómo exactamente es la carta elegida. Prácticamente cuando terminamos la primera parte del efecto ya está completamente hecha la segunda parte. Solamente tenemos que dar a elegir otra carta pues sin mostrar hasta abajo que está el 3. Vamos a elegir otra carta y simplemente completamos el corte y prácticamente eso sería todo. Bueno, aquí fans, ya vieron que esta rutina consta de dos efectos que pueden hacer ustedes completamente individualmente. Bueno, pero lo que quiero que saquen de aquí es la idea de que ustedes puedan combinar dos efectos que ya se saben para crear algo nuevo o una rutina y así tener una presentación pues completamente original. Bueno, además de eso les quiero comentar que es una rutina que a mí en lo personal me trae muy buenos recuerdos porque la he hecho pues ya muchas veces y me trae reacciones increíbles. Además, les quiero comentar que bueno, yo en mi vida como mago profesional pues le agregué otra parte a esta rutina que al final cambio todo el mazo del color. Y pues bueno, es para que se den una idea de cómo pueden ustedes crear y también ir añadiendo pues efectos y combinar efectos para crear una rutina pues muy larga o completamente original. Espero que les haya gustado mucho este video. La verdad es que espero también que les haya gustado mi explicación y mi presentación y que le den like. Recuerden suscribirse al canal de Akito y nos estamos viendo en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós. Gracias.